Cuando yo estaba en quinto año de la carrera, vivía en una residencia universitaria y una de las niñas primíparas que llegó a estudiar, cualquier cosa de ciencias me preguntó por qué yo estudié la filosofía. Y sin titular le dije que estudiaba filosofía para ser feliz. Todo lo que nosotros hacemos en la vida, la carrera que escogemos, cuando nos casamos, cuando emprendemos un viaje, siempre todo lo que hacemos lo hacemos buscando la felicidad. Pero la filosofía llega en directo. La filosofía no espera, no busca mediaciones, sino que llega en directo a eso que es la felicidad. Y estudiar en la sabana tiene la ventaja de que sea una visión panorámica de la filosofía y no solamente una visión por autores.